¡MEMES MEXICANO! ¡MEMES MEXICANO! Ok, Memes Mexicanos, les había prometido que iban a estar viendo Memes Mexicanos para el Día de la Independencia Así que el día de hoy vamos a estar reaccionando a los mejores Memes Mexicanos que ha subido la gente estos últimos días Comenzamos con este video, número 118, cabrón, este cabrón yo no sé de dónde saca tanto video, güey Bob, inicia el mes patrio Ese güey se cagó Vete a la vera güey Si quieres duérmete un ratito carnal Vete mucho a la vera Me acordé cuando íbamos en el autobús En la Chicago Y despertábamos a la Cassandra Y ahorita te avisamos que ya llegamos No te preocupes tú duérmete Ay no mames Che vato mierda Y aquí te lo saca Chupas de manera Muy particular Pero Como que si tenía técnica No el hijo de su puta madre De manera muy particular Pero No mames La gente se cree en Francia Estamos en Michoacán Hay un simi ahí No mames No mames No mames No mames What the fuck Le vale verga a los niños Quiero comprar esta camisa a mi viejo Para que se le hubiera así Los guardos y en paz Y los brazos y todo Pero pues Este no Nada wey Si se llega mierda Que güey ¿Qué esperas? Hola Amigo Que puto talento hermano Gran estafa paleta sabor cola Sabe a dulce Ese güey bien decepcionado cabrón Sabe a dulce Mira amor Pon atención Alcohol destilado Alcohol Dilo otro lado Por favor No me echa Cancelas la boda A ver es que Si te agarran así Es prevenido Si es bueno La verdad What do you want to play? Novillos de la Sierra Ok Here's Sierra On Apple Music A ver güero Como se What do you want to play? Novillos de la Sierra Tienes que hablarlo como Gabacho Now playing Novillos de la Sierra On Apple Music Sin la atención Dios Es parte de verga Yo soy Emilio Y ya me tomé un vaso Y no pienso tomar nada más Te decones cuando una persona Se duerme así Y se ahoga con sus fluidos La verga puto de Emilio De paz De verga Vamos Güey Si aquí ya se escuchaba pedo Yo soy Emilio Y ya me tomé un vaso Y no pienso tomar nada O sea ya se escucha Medio pedo Te decones cuando una persona Se duerme así Y se ahoga con sus fluidos No mames No mames No, no es cierto No es cierto No es cierto güey Nada No me vengas con cuentos Güey Ok Es que la verdad Ok Eso sí está bueno El vato El vato se regresa en vergüiza Güey No me vengas con cuentos Güey Mis amigos Mis amigos Los más incluyentes Es la misma anilla La que hicieron hacer más negra Y nomás le subieron la saturación Se pasaron de verga güey Que poca madre Güey Estaba comiendo huevo Pero se acababa la tortilla Pero está un hot cake Un taco con el hot cake No hay pedo Vámonos La verdad no se ve mal eso Diego Te mando a saludar mi ex primo ¿Cuál ex primo? Este Ya vamos a empezar Ya vamos a empezar El vato ya está hasta la madre de su familia Mi ex primo ¿Cuál ex primo? Este 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 No me vuelvan a mandar por los elotes Y aquí ya no se vuelvan por mandados No mames ¿Qué te pasó? Me caí Dice No me vuelvan a mandar por los elotes Pobrecilla No sé qué intentó hacer güey Pero buen putado se metió Oigan los perros callejeros en México Son muy bravos Vean esto Vean lo está persiguiendo ¡A la virga! Se fueron a la Güey esas madres son bien rápidas Cabrón Son perros que nadan Por Dios ¿Qué es esto? ¿Qué es? ¡Vámon ándale! ¿Qué pedo? ¿Quieres una cubita? ¿Qué pedo Carla? No ahorita no Porque tengo partido Ahorita ya ando haciendo la carrera Y mañana es clave ¡Ese güey! ¿Todo y a tope A tope ¿Vamos a esa señora? ¡Qué verga! ¡No! Ustedes cuando salgo a manejar güey ¿Qué verga les pasa? Miren me compré esta lamparita Que sirve para resaltar los colores neón Bueno en realidad sirve para Ver este Fluidos corporales O esas cosas Pero miren que padre se ve ¿Y qué tal eh? Mi camisita amigos eh Mira no era sin luz ¿Eh? ¿Qué tal amigos? ¿Qué pedo? No mames Hijos de su puta madre güey Hola soy Marisa Y este es mi primer cantadito Mi nombre es Marisa Y este Es tu segundo cantadito ¡A la verga! Pues si pegó en lo otro cabrón Tres cantaditos No mames Marisa A la verga Ya ni video hubo cabrón Ya nomás la pura foto Pásate de ahí Tiene el puto cantadito No mames No mames Aquí está amigo Gracias Oye amiga pero está frío Porque está frío Está caliento ¿Es o qué? No Ah Acá está frío güey A la verga No mames No mames ¿Qué estás haciendo Julio? Hijo de tu puta madre No mames Que verga ¿Por qué? ¿Qué estás haciendo Julio? Hijo de tu puta madre Me hizo un chupete Ey Estaba sacando el veneno Para que vean Que no fue una morra Fue este pinche perro Ese güey es puto Tírele un pincete compadre Coraje ¿Será prudente Jalar el gatillo please? No ¿Verdad hermoso? A ver Es un buen juego de palabras La verdad Es un buen juego de palabras Tomen 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 Dice Ojalá Nos lleve la verga Y hasta cuando era la escuela La otra güey Qué verga Ojalá Nos lleve la verga Y hasta cuando era la escuela ¿Creen que nos sorprendimos? No mames Muchos felicidades Ven por tu pastel Ven por tu pastel Corre No mames Oiga Oiga Mi papá nos dio Unas sillas de campan Y a Lupita le dieron una silla Y a mí Un ojillo Un ojillo Disculpa ¿Cuánto pesas? Ah, ¿es por el típico video de hip thrust Para ver cuánto carga? No, para nada Aquí somos gente seria Y venimos a entrenar Ah, bueno Ok, eso estuvo bueno Eso estuvo bueno, la verdad Venimos a entrenar Ah, bueno, se senta De favor No mamesle, se rompió el, güey Qué verga A la verga Dame todo lo que tengas Uy, pindijo Los balazos se los voy a quitar Pero culiadón que le da tuya, Han Nunca se lo vas a quitar, perro Qué verga con este, güey Los balazos se los voy a quitar Pero culiadón que le da tuya, Han Nunca se lo vas a quitar, perro A la madre, güey Los huevos, cabrón Queríamos un café, pero solo había Drive-thru, esto pasó Me pasé por no tener carne Mediano, por favor ¿Algo más? Eh, yo creo que sería todo Te repito, tu orden es un fin fin caliente Un muffin, un chocolate y un fin fin y helado Sí, sería todo Me puedo, amatando Gracias Gracias, qué pena No hay ningún alto Qué verga Güey, solitos causaron su desmadre, güey Les valía madre Están ching, güey Güey, creo que tus calcetines son piratas ¿Por qué? Sí Puta No manches, raza La noche de chicas estuvo buena Hubo sanduichitos Juegos Bebida Y hasta dieron mole Porque hasta se limpiaron la boca No Qué puto asco Bueno, le hagas así La vas a excitar, güey Mira, qué verga Con estos hijos Es un puto padre, güey Si es blanco y es privilegiado Güey, yo soy pobre En serio Yo chupo caguama Sí, güey Si es blanco y es privilegiado Güey, yo soy pobre En serio Yo chupo caguama Ojalá no me pase en la zona, güey Este es peche peligroso donde vive No, no manches Nos invitaron a jugar Y nos pidieron playera blanca ¿La del varela? La de la blanquita Lo del coco Esto no es hora para estar chiñando, güey Al chile te estás pasando de verga No mames Mi celular Ok El güey al final Sí le agregó, ok Sí fue bueno De los dictos actuados Hasta el momento ha sido el mejor La verdad Fue buen remate Mi celular Bueno, esos fueron los memes mexicanos del día de hoy Espero les haya gustado Si les gustó no se les olvide dejar su like, compartir y suscribirse para más contenido así Chau 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 Chau